Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para comenzar el mes de octubre, mes de San Francisco y Santa Teresa. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, te agradezco por este nuevo mes de octubre. Gracias por darme vida. Gracias por darme fuerza. Gracias por protegerme cuando salgo y regreso. Gracias por comenzar este mes con tu bendita presencia. Gracias por guiarme por sendas de justicia. Gracias por lo que vas a hacer en este día en mi vida. Será lleno de tu amor y bendición. Gracias por cuidar de todos mis familiares, mis valiosos amigos y vecinos. Señor, te pido que este mes obres a mi favor y me cubras bajo tu abrigo y amparo. Señor, en este momento te pido que seas bondadoso con todos los que hacemos esta oración. En especial con las personas que siguen este canal. Te pido, Señor mío, que no los desampares ni los abandones. Que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte en casa, vestido y sustento, y a la muerte los sacramentos. En el nombre de Jesús. Amén. Este mes es mes de San Francisco de Asís y Santa Teresa de Ávila. Por lo cual nos encomendaremos a ellos con esta oración. San Francisco y Santa Teresa, en este nuevo mes nos encomendamos a su intercesión. Ayúdenos a vivir con alegría y amor, y a servir a los demás con generosidad. Amén. Gracias por quedarte hasta esta parte de la oración. Si te ha gustado, por favor, compártela, pues es una oración que te va a ayudar a pedir a nuestro Señor por un buen mes. Puedes realizarla durante los primeros días del mes. Y te invito a que la compartas con tus seres queridos, para que esta bendición llegue a más personas. En la pantalla te dejo otra oración que te puede servir. Deseo que tengas un feliz día, un bonito mes, y que nuestro Señor cuide tus pasos.